Bien, le recordamos el balneario Agua y de Onda, la mejor agua del mundo, la tenemos en Cuauhtamorelos. Hoy quiero mandar también un mensaje importante para un hombre, un ícono en la música, como es el maestro Paco Solís. Estuve con él la semana pasada, donde en la iglesia de Santa Inés, Eusebio Jauregui, ahora actualmente se le conoce así, se hizo un musical, un recital, donde se recabó fondos para la propia iglesia. Así es que vamos a darle la bienvenida al maestro Paco Solís con su gran música, escuchémoslo y vamos a disfrutar lo que te parece mi buen Oscarín. Se quedan con un señorón de la música. Adelante pues. Y la señora Elena Rivas, a ese comité hermoso que realmente está trabajando bien. Con ustedes, el maestro Paco Solís. Esto se llama Paco Solís. ¡Gracias! Paco Solís. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡No! 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 ¡No!